La Rosbería de Bilbao La Rosbería de Bilbao La Rosbería de Bilbao La Rosbería de Bilbao La Maleta Otro chiste pero más gracioso Un amigo se encuentra con otro después de muchos años Dice, fulanito, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va la vida? Pues muy bien, sigues casado Dice, pues mira, no, mi mujer resulta que se ha ido con otra La muy golfa se ha ido con otra mujer Dice, pero no me digas que tu mujer es lesbiana Dice que va, es murciana, pero es de tortillera Y esta es una buena tortillera Que bate huevos todo el día Ella regenta un local de moda Y así estamos todo el día Esa tortilla, esa tortilla Esa tortilla, esa tortilla Tenemos la mejor tortilla de todo Bilbao ¿En serio? ¿Por qué? Soy extranjero Claro, porque sois tortilleras, claro Por eso tiene un toque especial Oye, ¿por qué viene la tortilla? Bueno, la tortilla, ¿por qué se llama a la lesbiana tortillera? Ni idea En realidad viene por tortilla No este tipo de tortillas Sino las tortillas mexicanas ¿Y qué les pasa a las tortillas mexicanas? Las tortillas, el movimiento de avanzamiento Es el mismo movimiento que se haría en un clítoris De una mujer a otra Pues estamos ahora mismo con Áurea Áurea, hola, muy buenas Hola Chiqui Chiqui me llama Áurea es una vecina de aquí de esta calle ¿Qué se llama? Sabino Arana Sabino Arana ¿Dónde está la arrozbería? ¿Por qué? ¿Por qué no hay que venir a la arrozbería? A ver Porque son muy amables ellas dos Porque tienen unas plantas muy bonitas Que me las suelo llevar Y por todo ¿Sueles venir mucho Áurea? Cuando paso por aquí con mi marido Sí, a comer tortillita y así Ay, la tortilla de estas mujeres ¿Te gusta la tortilla de estas mujeres? Sí ¿Qué tiene de especial la tortilla de la cabina? La arrozbería Pues bueno, que están muy bien hechas Muy jugositas Y muy ricas a la hora que las comemos nosotros Muchas gracias por venir a este local Que eres fantástica y guapísima Con que me saquéis así Ojo Que me voy a hacer yo Con que tengo 86 años Guapísima y famosa Ya verás ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a poder ver hoy aquí En la arrozbería El 28J? Pues vamos a hacerlo Primero un concurso de tortillas Cada uno con su tortilla Lo hacemos todos los años Dos años que llevamos Uno o dos Y nada Ponemos la bandera Pues lo típico ¿Qué bandera? ¿Qué tipo de bandera? La bandera del arcoís tan bonito ¿Sabéis de alguien Que haya salido del armario Gracias a este local? ¡Uy! Mogollón ¿Qué dices? ¡Qué gente a ver! Uy mogollón De señoras de Bilbao Que no saben que son lesbianas Y lo han sabido aquí ¿Sí, tío? ¿Pero cómo vais vestidas normalmente Para causar esa sensación a las mujeres? Son entre ellas ¡Ay, entre ellas se enamoran! Sí, entonces de pronto se enamoran Estamos ahora mismo con Marianito Pero Marianito, por favor ¿Pero por qué nos tienes tanta tirria? Marianito ¡Viva el vino! Pues a ti te gustan mogollón las gaviotas, chico Las gaviotitas con las gaviotitas Los canguritos con los canguritos Las canguritas con las canguritas ¿Pero qué te pasa, Marianito, con nosotras? ¿Pero por qué nos odias tanto? Seis días del orgullo ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!